Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos o va en provecho. Mi nombre es Ileana Chapa de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Texas. El día de hoy quiero compartirles una sencillísima receta que les encantará a los niños, al igual que muchos adultos. Con solo dos ingredientes podemos preparar una de las mejores galletas que hayan probado. Lo bueno de estas galletas es que no llevan huevos, azúcar o harina. Algo con que batallan mucho las mamás es hacer que sus hijos coman saludable. Por lo general a los niños les encanta comer galletas o dulces en lugar de frutas u otros alimentos saludables. Pero con esta receta ustedes pueden hacer que sus hijos sustituyan las galletas altas en grasas y azúcar por galletas naturales y nutritivas. Para esta receta vamos a necesitar de dos a tres plátanos maduros, aproximadamente una taza de avena cruda. Y yo decidí agregar canela en polvo, nuez triturada y chispas de chocolate semidulce. Pero ustedes las pueden hacer a su gusto y agregar otros ingredientes como arándanos secos, pasas o algún otro ingrediente. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno aproximadamente 180 grados mientras hacemos las galletas. En un bowl vamos a poner los plátanos y con un tenedor vamos a machacar los plátanos un poco. No hay que hacer esto mucho tiempo porque no queremos que quede como puré. Queremos que aún se puedan ver trozos pequeños de plátano. Después agregamos la avena poco a poco, según lo que vayamos necesitando, y mezclamos. Ya que los plátanos varían de tamaño, es difícil dar una medida exacta de los ingredientes. Pero lo ideal sería que la mezcla quede como una pasta más o menos firme. Lo último sería agregar alguno de los ingredientes que ustedes elijan, ya sea la nuez, las chispas de chocolate o lo que ustedes gusten. En una bandeja para hornear o papel encerado, vamos poniendo la mezcla con la forma y tamaño que las queramos dar. Es mejor cuando las galletas son pequeñas para que no se deshagan. Las metemos al horno de 15 a 20 minutos y listo. Como pueden ver, es algo que toma pocos minutos de preparación y son ingredientes que podríamos tener ya en casa. En lugar de consumir galletas que no nos aportan nada bueno a nuestra salud, sino todo lo contrario, sería mejor consumir estas galletas que nos van a aportar la fibra de la avena y el potasio del plátano, el cual es un mineral muy importante para nuestro organismo. Estas galletas serían un buen snack o postre y se podrían llevar hasta el trabajo o escuela, en alguna bolsita o en la lonchera del niño. Ya que hacer estas galletas no es un proceso elaborado, estaría genial que los niños formaran parte de la preparación y sería algo divertido para ellos, sería una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad con ellos. Espero que disfruten de esta receta y recuerden que somos lo que comemos. Nos vemos a la próxima en buen provecho con más recetas saludables, porque tu salud sí cuenta. ¡Gracias!